Hola chicos, soy Scott con Reparaciones Directes para el Hogar y el día de hoy estaremos haciendo un poco de mantenimiento regular en el automóvil. Entonces, lo que les mostraré aquí es cómo cambiar un filtro de aire de cabina en un Hyundai Sonata Limited 2015 con un motor de 2.4 litros. Este filtro de aire de cabina es bastante común entre 2015 y 2018 y estoy seguro de que incluso más allá de estos años. Entonces, comenzando, simplemente abriremos la guantera. Si tienes cosas ahí, obviamente límpialas, lo hará este trabajo mucho más sencillo y lo que haremos es quitar estos topes de aquí. Entonces, todo lo que harás es rotar estos topes y luego saldrán, los colocas en el tapete del piso, hay uno por lado, los quitamos y luego hay un pequeño soporte aquí que proporciona un poco de fuerza cuando se abre la guantera. Simplemente presionas esto, te mostraré esta pequeña pestaña de aquí, la presionas hacia abajo y entonces serás capaz de abrir esto. Y entonces tu guantera con suerte se abrirá por completo. Y luego lo que ven es en realidad esto de aquí atrás que es la placa que sujeta el filtro de aire de la cabina. Así que lo que haremos es ir de este lado y simplemente vamos a tomar este pequeño clip y jalarlo. Puedes ver mi pulgar ahí, lo jalamos hacia la izquierda y entonces puedes ver cómo sale. Y eso expondrá el filtro de aire de la cabina. Así que lo que haremos es simplemente estoy empujando mi dedo hacia arriba. Puedes desviarlo un poco, no hay ningún problema. Y entonces lo sacas. En el lado superior se puede ver el flujo de aire, el lado superior será el lado sucio. Entonces solamente tendrás que revisarlo. Esto es lo que tendrás que checar si es necesario cambiarlo. Y ese sí hay que cambiarlo. Puedes ver un poco de suciedad, hojas y todo tipo de cosas bonitas. Bueno, está haciendo su trabajo. Ahora tenemos que cambiarlo. El que tengo acabo de ir a AutoZone. Puedes conseguirlo en línea, puedes obtener estos del propio Hyundai. Y este cuesta alrededor de 20 dólares. Sé que puedes conseguirlo en Amazon más económico que esto, así que pondré el enlace por ahí abajo. Así que vamos a abrirlo. Muy bien. Entonces, este es el nuevo. Recuerda, el flujo de aire va hacia abajo. Y lo que vas a hacer es volver a colocarlo ahí. Debería encajar fácilmente. Deslízalo nuevamente. Y asegúrate de tener una buena vista de que todo está alineado. Una vez que lo hagas, tomarás tu soporte. Nuevamente este será el lado derecho. Simplemente lo colocaremos. En realidad es una charola más que un soporte. Entonces ahora lo ponemos de vuelta. Nos aseguramos de que todo esté bien sellado. Y ahora ya lo tenemos. Ahora entonces podemos volver a colocar la guantera poniendo estos pequeños tapones. Así que, de hecho, solamente van en una dirección. Verás dos pequeños de 90 grados aquí y uno en la otra dirección. Así que simplemente los alineamos hacia arriba. Deberás empujar la guantera hacia arriba un poco. Y verás cómo se detiene. Y ya simplemente la guantera no bajará para que puedas poner el otro. otro. Ahí está. Aquí la misma situación. Este va aquí. Nuevamente, es posible que debas empujar hacia arriba tan solo un poco. Y asegúrate de que esté correctamente alineado. Ahí está. Ponemos esto. Y luego, realmente el último solamente es para asegurarte de que está conectado. Y eso es todo lo que hay que hacer. Un distribuidor o un taller mecánico podría cobrarte 30, 35 dólares. Sé que el nuestro nos cobraba 40 dólares. Así que esa es una buena manera de ahorrar 20 o 25 dólares en tu filtro de aire de cabina. Y recuerda, si te fue útil, suscríbete. Gracias por ver.